¿Qué es el Hip Hop? El reggae es como el árbol genealógico, de ese reggae se desprenden otras ramas y ahí venimos nosotros, está el Ruan Amorfi, está el Dansol, está el Soka, son como ritmos afrocaribeños. El oriente de Cali es otro mundo dentro de Cali, es el lugar donde están y donde estamos, la gente que soñamos que queremos un futuro para el país, a gente que le falta oportunidad, precisamente por eso, porque faltan muchas oportunidades, más apoyo de lo que han dado en estos momentos, pero pienso yo que ahí está ese punto, o sea, nacemos con esa estructura y pues porque Cali es la ciudad y el oriente de Cali es la ciudad donde recoge los que vienen, o sea, los que vienen de la Costa Pacífica, entonces esto es una mezcla y una fusión de mucha gente, pero acá está el sabor, como decimos, acá está la energía, la alegría y las ganas de aprender y soñar. Nuestra academia es un proceso full porque lleva 14 años trabajando en el oriente de Cali, para el oriente de Cali, pues para el mundo. La parte afrocolombiana o la parte afro tiene más sabor, pero yo te digo una cosa, o sea, aparte de los porcentajes, yo te puedo decir que hay mestizos que bailan espectacular y que se miden y yo tengo aquí mestizos que bailan a nivel que un afro, entonces uno va viendo que eso es mentira, o sea, hay gente que le gusta más o gente que le gusta menos y hay afros que no saben bailar ni muy. Todo el mundo puede bailar, la estructura es cómo quieres bailar, si quieres hacerlo a nivel profesional porque te gusta y quieres bailar y divertirte como hobby, o sea, todo el mundo puede bailar, o sea, después de que tú sientas la música a tu manera, tu cuerpo reacciona, sordo, sin compás, fuera del tempo, fuera de la música, pero todo el mundo puede bailar. ¡Gracias!